Bueno, sí, como anualmente tenemos la promoción del Día de la Madre, para nosotros es una de las promociones más importantes conjuntamente con la de fin de año, por la aceptación que tiene el asociado, el usuario de la tarjeta de crédito con esta promoción. En este momento van a ser las 6 cuotas, la quincena que va desde el 8 al 22 de octubre, van a tener la posibilidad de comprar en todos los comercios adheridos, de aquí, bueno, las localidades que tenemos la tarjeta, que lógicamente corresponden a las sucursales nuestras, para que, bueno, aprovechar a dar el merecido regalo que mamá se tiene esperando, está esperando de parte nuestra, ¿sí? ¿Se nota el incremento de consumos cuando hay este tipo de promociones? Sí, 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 para nosotros los análisis mensuales que hacemos se incrementan en los meses donde hay promociones. Puntualmente, repito, después de fin de año, octubre es el mes que más consumo hay.